Bueno, para mí es muy importante el corazón, porque parte de lo que es experienciar es parte de mi corazón, de mi forma de ser, y es un arte que tiene que apasionar, y que apasionarse o apasionarse es un arte de dejar de estar aquí y estar aquí, ¿vale? Y mucho de nuestro emprendimiento tiene que ver con esto, ¿no? Ya lo decía Paloma, de dejarse ir y de un poco dejarse llevar por la intuición y lo que tú crees que expone, ¿ya? Hola, hola, hola. Vale, entonces para mí, el corazón, los globos, si os fijáis, todo tiene un porqué, el color, el brillo, la abundancia, las estrellas de llegar hasta to the top, hasta la luna, en el momento que se oiga algo mal, me decís, ¿vale? Mi corazón, el círculo, estamos todos conectados, ¿vale? Y ahora os voy a pedir una cosa, hablando de la abundancia, quiero que penséis, si parte de lo que habéis conseguido es parte de vuestra suerte, de casualidades, de contactos, ¿quién cree que es por suerte? Levanta la mano. ¿Quién cree que es por contactos lo que ha conseguido? Sí, pero hay gente que dice, es la suerte, hay gente que dice, es contactos, hay gente que dice, no, es que claro, como estudié conseguí esto, ¿no? Vale, es una mezcla. Vale, os voy a pedir que miréis debajo de vuestra silla, a ver si encontráis el palmo. Algunos leéis y otros no, está suerte. Vale, aquí conectando con la parte. Vale, ya, 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 ya. Vale, el cerdito para mí también es importante conectar con la parte niño y conectar con la parte de abundancia, ¿vale? Entonces, a quien le haya tocado este cerdito, espero que lo sea, hago el recaudo y que se acuerde de que somos abundantes y que tengamos que ser abundantes en todo, ¿vale? Bueno, vamos al millón, después de conectar con la parte niña. Y el pipip. Vale. ¿Queréis que me la conecte o queréis que se concentra? Bueno, emocionadnos y conectadnos. Como el método es de un networking, os podéis ver a vuestros sueños, ¿vale? Ahora vamos a utilizar esta hoja que tenéis ahí, que es el paderno de networking, ¿vale? Por favor, no, quitaos, quitaos, no os mováis, solo escuchadme, ¿vale? Estamos en corazón, no en hacer, ¿vale? Escuchadme y yo os diré luego cuando tenemos que rellenar una cosa o la otra. Bueno, soy Joana, algunos ya me conocíais, otros no, porque habéis venido de invitados. Y voy a necesitar vuestra fe, atención y toda vuestra energía. Por eso os mareo tanto de andar y no sé qué y no sé más, porque ya llevamos aquí unas cuantas horas, ¿vale? ¿Me dais vuestra fe, atención y energía? Sí. ¿Me la dais? Sí. ¿Me la dais? Sí. Bueno, la vida es un espectáculo bonito, colorido y demás, o por lo menos para mi hija, sí. Y podemos decidir si llevamos las gafas rosas o las gafas grises. Cada uno elige. Y dependiendo de que gafas nos pongamos, de repente surgirá la magia o no. ¿Vale? Si os fijáis en todos los carteles que tengo y en todo, está el confeti, está un cohete, está la luna, para mí es todo magia, imagina. Así que espero ver muchas pompas si os quedan, si no las habéis gastado de lo que voy a contar, espero que algo resuene y que os guste y que le deis a las pompas, ¿vale? Vamos allá. Básicamente, ayuda a las personas a cambiar ese chip y diciéndoles que ayudándose unos a otros lo pueden pegar. Es una cosa un poco marciana, ¿no? Y esto es lo que mi padre me contaba, que su abuelo, cuando le decía a su padre, a su tatarabuelo, no sé si compartiríamos algo, bueno, no lo sé, sería. Sería es prima, media, segunda. En caso de que mi padre me contaba que cuando entre abuelos hablaban de, bueno, ha llegado el luna en la luna, pues que había uno de los otros que se enfadaba. Pero no me engañes, eso es imposible, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hago yo. Digo que hago happy networking, la gente dice esta chica que se ha fumado, ¿no? Pero lo que os voy a contar es ver el coin, que es lo que me ha permitido llevar a experienciar de aquí a aquí. ¿Vale? Entonces, vamos allá. Hago que las conexiones entre personas se ocurran mediante mi comunidad online, mediante Experience Talks, mediante un mentoring y mediante un retiro. ¿Vale? Y todo en experiencia puntuales. Vamos al lío. ¿Estáis preparados? Sí. ¿Qué? ¡Sí! Vale. Bueno, lo primero que os quiero contar es esto que os contaba esta mañana, que soy tímida, introvertida y paz. Normalmente, los tímidos son aquellos que tienen miedo a fallar, que son, quieren ser tan perfectos que antes de tomar acción, lo que hacen es quedarse aquí. ¿Quién de vosotros es tímido, pero en otra mano? Vale. Perfeccionistas, que los separes. ¿Vale? Introvertidos, luego hablaremos de la gente introvertida y extrovertida, pero yo soy muy sociable, soy introvertida. Se pueden ser las dos cosas. Y en una sociedad en la que nos han dicho que hay que ser extrovertido, tener todas las respuestas y hacerlo todo bien y además estudiar un máster y además estar estupendos y demás, ser introvertida es como ¡Ah! Bueno, pues a mí me encanta ser introvertida. Luego os contaré por qué. ¿Vale? Y soy paz. Soy persona altamente sensible. Y me emociono con las puntitas que echan. A mí, cuando brota un árbol o cuando veo una injusticidad. O sea, me vengo arriba o llorando o armando, o sea, soy muy sensible. Y a día de hoy lo llego ya muy bien. Es parte de mi personalidad y me gusta. Y si... Mis amigos siempre decían que Ivana cuando empieza a reír, cuidado, que puede acabar llorando. Esto es así. ¿Vale? Bueno, lo que os voy a descubrir hoy no es top secret y quiero que lo compartáis como que no hay mañana. ¿Vale? Y por favor, hacer fotos, hacer todo lo que sea, porque quiero que esto se divulgue, que todo el mundo lo sepa, que seamos al final personas conectadas y para crear al final una sociedad más conectada, que colabore, que nos ayudemos para conseguir cada uno de nuestros sueños. Lo más importante, si no sabes a dónde vas, no llegarás a ningún sitio. Y si no te mojas el culete, no disfrutarás del agua. Es decir, si estás en una piscina y no se baña en todo el mundo y no estás ahí, tú vas a... Y te sabes ir a mojar, me pasa el frío. ¿Vale? Pero no disfrutas. Entonces, vamos a establecer hacia dónde queremos ir y vamos a mojarnos el culete. Y si darías, como lo ponen en aquella frase. Y si la lías, pues la lías, no pasa nada. Fallares de valientes. ¿Vale? Entonces, vamos a coger ahora el coderrillo de networking y vais a rellenar vuestro objetivo de networking personal y profesional. Esta mañana ya lo habéis hecho, pero ahora de manera sencilla, porque luego vamos a hacer un ejercicio práctico y necesito que pongáis claramente qué queréis para vuestro negocio. Cuando esto lo puse en el mail, cuando os mandé para venir aquí, muchos me decían, pues sí, quiero ver que fue mi negocio. Eso es como grande. Cosas concretas. Quiero un diseñador. Quiero un copy. Quiero alguien que ha viajado a Australia. Quiero alguien de mi barrio que, no sé, que sepa de fontanería y me enseña no sé qué. Quiero alguien que corra de manera virtual y me enseñe cómo empezar a correr. ¿Qué queréis para vuestra vida? Dos cosas. Para vuestra vida personal y profesional. Y lo ponéis en el cuadernillo de networking en el folio. Un folio. Ese. Genial. ¿Vale? En ese folio vais a rellenar esas dos cosas. Tenéis otras dos cosas para rellenar y hay una parte que me la vais a tener que dar a mí cuando acabe esta ponencia. ¿Vale? Genial. Un minuto para rellenarlo, please. ¿No tenéis polis de rayola? Sí, mirad. Ah, vale. Ponadlo en cualquiera. No, 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 pero dicen en la hoja. No sé, pues si se habrá otra. Objetivo de networking personal y otra profesional. Por favor, dáselo a la cámara. Sí, hay una parte que es para mí y yo la parte buena. A ver, pero... Completa estas preguntas. Te ayudarán a conectar con tu propósito. ¿Qué deseas profesionalmente para que tu negocio crezca? Pon algo concreto. ¿Qué deseas para tu vida personal para estar mejor y sentirte más pleno? Y luego, ¿qué talentos tienes? ¿Qué es importante en tu vida? Esto no hace falta porque lleváis a hacer el cuadernillo. Esto lo hago cuando yo doy ponencias fuera para que la gente comience consigo misma. ¿Vale? Venga, pregunto. Gracias. 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 Os voy a contar una cosa. Este objetivo de networking personal y profesional deberíais hacerlo, no cada semana, pero por lo menos cada mes. Necesitamos saber hacia dónde vamos. Esto es como ir al aeropuerto y decir, quiero un... ¿Quieres que te abra la puerta? ¿La ventana? Vale. Esto es como, quiero ir al aeropuerto y decir, quiero un billete a un sitio divertido. Y el señor del aeropuerto te dirá, muy bien. ¿A dónde? Pues a un sitio divertido. Pues así vamos por la vida. ¿Os dais cuenta? No. Pues, ¿dí a dónde quieres ir? Si quieres ir a las Bahamas, si quieres ir a Elipita o si quieres ir a Salamanca. Pero un sitio divertido es... No se sabe. Entonces deberíamos tener un objetivo, conseguirlo, tacharlo y ahorro. ¿Vale? Bueno, hablando también de cómo somos, yo me incluyo, ¿eh? Nos da tanto pánico hacer el ridículo que estamos todo el rato controlando para no meter la pata. Y no fluimos. Y en este controlar, dejamos de ser nosotros mismos. Así que es importante el fluir. El volver a nuestra autenticidad. Porque cuando tú controlas, lo que pasa es que no estás brillando, no estás fluyendo ni deslumbrando. Y así gustas menos. Y a la hora de hacer networking, es como seducir. Es lo que llaman ahora... ¿Qué era lo que hacía Manu? Persuadir. Persuadir es seducir. A través del marketing. Y mucha de la persuasión viene de esto, de brillar, de ser como eres. ¿Vale? Así que, tratar de fluir. El apasionarse, el conectarse, hace magia. Nos han enseñado que tenemos que ser perfectos en vez de auténticos. O sea, por favor, tratar con toda la raya que os estoy dando de conectar con lo que sois. Deja que brille tu talento. Hablar cuando quieras. Hablar. Decir lo que quieras decir. Y si fallas, no pasa absolutamente nada. Porque conectarte es ser como tú eres y conectar con otros. Porque todos, lo que os he dicho antes, ya somos perfectos. Para este momento ya somos perfectos. Y estamos siempre pensando de cuando haga, cuando tal. No, no. Es que yo ya soy perfecta ahora para hacer este evento y demás. Ya veremos el año que viene. Pero nos tenemos que repetir en vez de lo que nos falta, lo que tenemos. Así que, traten de pensar que somos perfectos ya y que no tenemos nada que hacer. Estamos más conectados de lo que creemos y tenemos magia. ¿Vale? Os voy a contar la historia de Experiencial. Experiencial nació en un mastermind que estuvo en mi casa con personas que yo no conocía. Yo antes me llamaba de otra manera y hacía talleres junto a Leticia del Corral del elemento, de autoconocimiento y demás. y me dedicaba solo a trabajar con un nicho muy pequeño. Y resultó ser tan interesante que la gente empezaba a decir, bueno, es que yo también quiero ir a esos talleres. Y yo dije, bueno, pues si cambiamos el nombre. Bueno. Y entonces Leticia me dijo, yo ya dejé el dominio. Experiencial es... Ah, vale, lo cojo. Como veréis, me pienso mucho en las cosas. Así que... Experiencial. Experiencial es lo que soy yo. A mí me encanta conectar con la gente, hablar con la gente, aprender de la gente, divertirme con la gente, reírme. La buena gente y la gente auténtica. No me gusta nada el postureo. Cero. Y me gusta que cuando la lío, cuando me despisto, o... Pues soy así y no pasa nada. Algunos que me seguís en Instagram ya sabéis que experiencia que es algo con la cara de Macaritona ya que voy yo. Es que me importa un dedo porque yo entiendo que lo que estoy aportando es lo que digo. No lo que... Te digo, ¿no? Así que... Experiencial es yo, Ana. Y cada uno de vosotros como multinacionales, unipersonales, deberíais conectar con esa parte vuestra. ¿Vale? Mis valores y la forma de hacer son los de experiencial. Y está todo unido. O sea, no es que yo me pongo en versión profesional y soy así y en versión personal no soy así. O sea, es que mis amigos ya lo saben. Soy así en todos los tiempos. Con mis virtudes y mis defectos. Conocerte te permitirá presentarte bien y casi ni necesitarás tarjetas. ¿Vale? Esto es súper importante. Aunque, os recomiendo que tengáis tarjetas siempre. Aquí va el tema de los introvertidos y los extrovertidos. ¿Cómo? Yo se dice que yo soy introvertida porque me recargo de soledad, porque pienso para hablar, porque soy reflexiva, confío en mi misma, estoy centrada, valoro mucho mi privacidad, me encanta hablar uno a uno, escucho y profundizo. soy muy intensa. Soy muy intensa. Aunque dicen que de los introvertidos, que somos secos, sedentarios, sabero todo, lentos, reservados y inseguros. ¿Vale? Los extrovertidos se recargan en compañía, hablan para pensar, son expresivos, sociales, promueven su persona y abarcan mucho. Acaban de llegar tres personas súper importantes para escuchar esta información. El tema de la seguridad. La seguridad es importantísima a la hora de hacer networking porque si no nos sentimos seguros, no conectamos. ¿Vale? Por eso os decía que hay que trabajar la autoestima, quererse uno mismo y saber los talentos y las habilidades de cada uno. Y ese es el ingrediente que básicamente marca la diferencia. Os voy a dar diferentes herramientas para que tengáis seguridad. Una es la técnica CAFÉ. La técnica CAFÉ es tener un poco de calma, tener buena actitud, poner foco y tener cierta estrategia. ¿Esto cómo se traduce? Bueno, se traduce en que en general las mujeres nunca nos tomamos el tiempo para estar en calma y pensar que queremos. Cuando os he dicho poner el objetivo de networking personal y profesional es que uno se hace un cortocircuito de pero está rápido ¿cómo lo voy a hacer? Esto no lo tengo nada claro. ¿Verdad Patricia? Vale. Pues esto es porque nos tomamos un poco de calma. No nos tomamos un momento de amor de un café tranquilamente de ¿qué quiero? Y cuando nos estamos tomando el café o ayer hablaba con Leti es que yo en la ducha estoy pensando en la compra. Es que uno en la ducha. ¿Vale? Entonces hay una palabra que a mí me encanta que es priorízate. 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 Es muy, muy importante que te pongas tú primero. Esto es como en el avión si tú no te pones la mascarilla el resto no funciona. Entonces, calma. Priorizarse. ¿Qué quiero? La actitud. La botella la podemos ver medio llena o medio vacía. Esto es una lección. Si tú la ves medio vacía los pensamientos negativos te van a conquistar el cerebro y vas a estar fastidiadísimo. El foco. ¿Hacia dónde vamos? Esto conecta con el objetivo de networking que habéis puesto. Y la estrategia. ¿Qué cuatro cosas voy a hacer para conseguir lo que quiero? Así de sencillo. Así que la técnica café es ideal para conseguir seguridad, para priorizarse y para apasionarse. La segunda es la teoría de las fracas y los fuentes. Cualquier, iba a decir cagada, pero fastidio que hayáis hecho, ¿vale? Os va a servir para crear conversaciones con otros. Si yo he utilizado una herramienta de email marketing que no me funciona, en vez de decir, me pasó de decir, a mí me ha ido mal porque nada, no tenemos que ser exitosos y súper perfectos. ¿Qué tal si creamos conversaciones con esto? Mira, yo que hice esta herramienta, no me fue muy bien, pero me han hablado muy bien de la otra. De tal manera que se crean conversaciones. Y en el networking va de crear conversaciones y de conectar. ¿Vale? Así que empezar a aplicar la teoría de ir a las zanjas en los puentes. Lo que yo he fastidiado puede ser un puente para otro para que no la fastidie. Y así creemos conversaciones. Y luego, el ciclo de Celebrity. Ha habido antes una de las ponentes que me ha dicho, ostras, llevada, es que de repente haya acabado, es que hay un movimiento de gente a preguntarme qué guay que no sé qué y que no sé más. Eso es el síndrome Celebrity. Y aunque no lo creáis, todos tenemos síndrome Celebrity. Ese día que te sale todo de coña. Ese día que es que te levantas con energía y de repente te llama este amigo y de repente no sé qué. O sea, es un cúmulo de cosas que es como guau. Vale, pues este día deberías grabártelo o mandar un vídeo o lo que sea para ti mismo. Porque habrán días que estarás súper, súper mal. Y no es real ni el día que estás mal ni el día que eres Celebrity. ¿Vale? Entonces, el día que estás mal te pones tu vídeo que te has grabado el día guau y dices, a ver, Joana, que no está la cosa tan mal. Que tú fíjate ese día que hiciste Experience Talks. Mira, yo me acuerdo el día que hice Experience Talks, que vino Sergio Fernández, que os lo puede decir Ross. Llegamos a la casa y iba, Ross, necesito ir a andar. Es que me siento orgullosa de mí. O sea, era la sensación de, joder, lo que he conseguido, ¿no? Pues esto es el síndrome Celebrity. Pero yo, estoy muy mal, me acuerdo de ese paseo con Ross de cuando iba por ahí de, es que me siento orgullosa, ¿no? No sabéis lo que me costó. ¿Vale? Y así un montón de cosas. ¿Vale? O sea, que el síndrome Celebrity, por favor, tenerlo siempre ahí, en una carta para vosotros mismos, en un vídeo, en lo que sea, el formato que sea, pero guardarlo. Hay gente que lo guarda en un brote, y el día que estás mal, recurre a otro. El networking te abre puertas a otros mundos. Da miedo, pero siempre compensa. Los he hecho bien, soy tímida, introvertida, y paz. A mí hablar con otra gente, la verdad es que no me hace ninguna ilusión, lo siento. De hecho, os voy a pedir una cosa. Algunos de vosotros ya tenéis mi teléfono, pero otros no. una manera de hacer networking, pues igual, os voy a animar a que compartáis parte de esta charla en redes sociales. Y aparte, que me hagáis fotos, y vídeos, y de todo, y que luego, por favor, me los paséis. Os dais cuenta que de esta manera tendréis mi contacto directo, con lo cual, siempre me vais a poder preguntar cosas, por favor, a vosotros, pediros un servicio. Así que, tratar siempre de aportar valor al que tenéis enfrente para conocer. ¿Vale? Voy a estar encantada de daros mi teléfono si me dais fotos, si me dais vídeos y demás. Bueno, el networking. ¿Dónde os puede llevar? Lo que podéis conseguir es crear una comunidad de gente de iguales, con los mismos valores, y los mismos objetivos. Cosa muy importante. Yo, como emprendedora, dios mío, al rededor no tenía nadie emprendedor. Nadie. Por lo cual, era un poco marciana, y encima me pasaba un montón de horas delante del ordenador, por lo cual, que era lo más fácil decir. Así que, os tenéis que rodear de gente parecida a vosotros. Porque crea nuevas oportunidades, porque crea una red de apoyo, porque además os da visibilidad. Yo soy lo que soy a día de hoy gracias a la cantidad de eventos que he ido. No os podéis imaginar. O sea, yo he medido un montón de gente, entonces ya conozco a todo el mundo, pero es que llevo diez años emprendiendo online. Por lo cual, os he dicho, estoy aquí desde la prehistoria, conozco a todo el mundo. ¿Vale? Además, tendréis información privilegiada. Cuando digo que tenéis acceso a información privilegiada, es porque nosotros en cada círculo tenemos una información, y es la misma, no se regenera, muy poco. Para una noticia, de las noticias que entras, no hay información, pero al final es lo mismo, que todo nuestro entorno hace lo mismo. Cuando conectas con el círculo, con el instante, de repente entra nueva información. Así que tratar de crear conversaciones sin parar, en la frontería, en la puerta del pueblo, en todos los sitios se puede hacer networking. ¿Vale? El otro día yo, comprando tomates, me decía, es que estos tomates no saben así hacia mí. Y vino una señora y me dijo, en la frontería de allí, son buenísimos los tomates. Esto es networking. Se ha creado la conversación, y me ha dado información privilegiada. ¿Vale? Entonces creemos que siempre el networking es para información profesional, pero no, no. Es que el networking está en el aire. Es magia. ¡Cogerlo! ¿Vale? Además, os puede llevar a tener más clientes y proveedores, o a crear un mastermind. ¿Quién de aquí sabe lo que es un mastermind? Le darte la mano. Vale, todos. Esto lo preguntábamos Leticia hace 5 años, no lo sabía si pedía. Lo sabía Leticia, que luego lo dijo a mí. Igual ya, yo no utilicé, yo reciclé. Bueno, conectar contigo y los demás es como un cohete que te lleva a lugares insospechados y maravillosos. De verdad. ¿Y qué tal si conectamos ayudando y luego pidiendo? Porque esto es el natural que alguien dice, yo sigo yendo a galletitos, y a mí... ¡Ay! ¿Tienes yo nada de experienciar? Y me das una tarjeta. Y yo, muy bien. Pero si no has conectado conmigo, ni has creado conversaciones, ni nada. ¿Vale? Olvidémonos de nuestras tarjetas. Primero aportamos valor, y luego damos tarjeta. Eso es lo que ahora se llama Need Weaving, o conexión Win to Win. Pero este de Win to Win es que ganan los dos. No. En el networking hay veces que tú no ganas. Que no te viene lo que ganas de aquí, sino que te viene de otra persona. Así que nacimos para conectar y para destacarlo. Porque somos perfectos. Lo que pasa es que muchas veces lo que hacemos es... Yo cuando a mis alumnos les digo, ¿Vos tenéis que meter? ¡Ay! ¿Pero cómo me voy a vender? ¡Claro! Si no viendes, no facturas. Si no facturas, no pides. O sea, lo pides muy chungo. Tenemos que empezar a hablar de lo que se nos da bien. Con normalidad. Sin prepotencia, pero va a andar bien. Porque los defectos nos salen así. A chorro. A chorro. ¿Vale? Porque eso es humildad. No. Eso es tontería. O sea, los defectos lo sabemos. Los decimos de vez en cuando para conectar desde la vulnerabilidad. Pero vamos a decir las cosas que se nos hacen. Bueno, el método de experienciar es el networking hasta para introvertidos y solo tenéis que seguir los pasos para triunfar. ¿Vale? Es como seguir el camino de baldosas amarillas del mago de Oz. No tiene impérdida. Y lo puede hacer todo el mundo. Yo le llamo solo un networking efectivo y es pensar primero tu objetivo de networking y apuntarlo en una red. Esto ya lo tenéis. Lo segundo es acercarte a alguien conocido o desconocido. Muchas veces, nuestro entorno, amigos, familiares, no saben ni a qué nos dedicamos. Ni cuál es nuestro objetivo de networking o qué necesitamos porque no hablamos. Porque, ¿cómo voy a pedir yo un diseñador a mi prima Celia? ¿Cómo va el paso de contar tu vida? ¿Vale? Pues que a lo mejor Celia está conectada por un diseñador que va súper bien con mi estilo. ¿Vale? Entonces, es muy importante que creemos conversaciones incluso con la gente que conocemos, amigos y demás. Que escaneemos y elogiemos lo que hemos hecho antes del piroporribón, ¿no? Decir, ¿y qué collar más bonito, qué pequeñites más bonitos de corazón? No te hace por decir. O sea, conectar de corazón. Y luego, inmediatamente, decir, ¿en qué te puedo ayudar? Antes había un chico que me decía, pero es que yo paso de dar cosas gratis porque, claro, es que no voy a agarrarte que lo cobre. Mal vas. Mal vas. Porque, ¿qué le estás diciendo al universo? Que eres escaso. Tú da como que no hay mañana. Tú da. Y no te vendrá de aquí, te vendrá de allá. Que esto funciona así. Así que, preguntad cuando creéis conversaciones, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Y qué necesitas para conseguir lo que soñas? ¿Qué necesita tu negocio para crecer? Cuando hagáis networking en momentos de emprendedores y preguntáis esto, la gente flipa. Es como, perdona. Que primero me has enojeado. Y luego me dices, ¿y qué? O sea, me pones a mí primero que a ti. Está venido de Marte. ¿De dónde vienes tú? Podéis decir que venís de experimentar. Bueno, esto va de ayudar antes de pedir. Y como vosotros ya tenéis el objetivo de networking, una vez ya le habéis ayudado, vamos a suponer que yo recuerdo algo que decíais que a mí me encantaría tener una web. Así con un rollo como rockero. Y me encantaría encontrar una diseñadora así con rollo rockero. Y yo, que soy súper conectora, diría, conozco a persona patriciana. ¿Vale? Entonces, una vez ya le has ayudado, ella me diría, quiero una diseñadora. Y entonces, yo te daría mi tarjeta y tú al día siguiente me escribirías. ¿Vale? Para pedirme ese contacto. Después, como ya tenemos nuestro objetivo de networking súper claro, pasamos a nosotros como protagonistas. Pero es muy importante que pongamos esto. ¿Conoces a alguien que...? ¿Por qué? Porque tenemos un tarjetero aquí, todos. Yo soy súper conectora, pero lo que no sabéis es que todos son súper conectores. Tenemos una media de 100 a 300 contactos. Y a lo largo de nuestra vida tenemos hasta 5.000 contactos. Así que hay que conservar los contactos porque es súper importante. Porque son regalos que podéis dar a otros y, por ende, luego os darán regalos a otros. Así que, si le dices a la persona que tienes enfrente una vez, tú le has ayudado, conoces a alguien que tu objetivo de networking, conoces a alguien que haya empezado a correr y me puede dar algunas pautas para empezar y hacer ejercicio. O lo que necesitéis. ¿Vale? Entonces, aquí ya se ha hecho el intercambio de networking. Primero andando y luego perdiendo. Y la parte más importante del networking es esta. Al día siguiente hacer seguimiento. Muchas veces nos dan una tarjeta que se va a la mesa, al cajón y muere. No dejemos morir estos regalos que nos dan. Vamos a, al día siguiente, ponerlo como obligación y hacer seguimiento. Sin mandar testamentos, por favor. Es sencillo. Hola, Raquel. Ayer nos conocimos en una jaquera. Te pedí este contacto. Por favor, no lo puedes pasar. Yo no sé vosotros, pero yo tengo una bandeja a reventar. Yo tengo, no sé, 120 mil si leer. Que digo, bueno, algún día no lo leeré. ¿Vale? Entonces, que sea mínimo. Que sea mínimo. Por favor. Entonces, si te contesta genial. Si no te contesta, no juzgamos. La gente está súper atareada. Tú no sabes si será junto al perro, o tiene un día gris, o lo que sea. Pues qué pena, no sé, no me han hecho seguimiento. Pues no pasa nada. Es por mail, ¿no? Es por mail, ¿no? No es por WhatsApp. Es por mail, pero puedes hacerlo por WhatsApp. Por eso, en el momento que iré a hacer un intercambio de contactos, yo os doy el método y luego lo adaptáis vosotros a vuestra forma. No hay que seguir totalmente. Esto es mi forma. Tú luego lo adaptas a tu personalidad. Volvemos a lo mismo. A conectar con la autenticidad. Y aquí van unas cuantas píldoras. Tratar de poner chis para vida. No os conforméis con lo establecido. Busca eso que te hace auténtico. Y siéntete orgulloso. Ayudando. Esto muchas veces nos dicen. Ah, es que yo paso de ser un maratillo y de ayudar y no sé qué. De verdad. Esto de ir dando como que no hay mañana. Y sabemos a quién dar y a quién no. Quien abusa, te lo voy a hacer y ya está. Pero cuando estás en el flow de ayudar y es recíproco, esto mola mucho. Así que, ¿cómo se puede hacer networking? Se puede contactar por redes sociales. Convertirte en fan. Si yo, yo a Paloma no la conocía. Yo la seguía en Instagram. Entonces yo le escribí. No, te mandé un vídeo, ¿no? Sí, te mandé un vídeo. Te mandé un vídeo. Hola, Paloma. Ah, soy yo. He llegado a desperdiciar. Me quedaría que haces con este dique a veces, no sé qué. Si me da la tumba, no sé qué. Pues tal. De una manera. Puede ser que me conteste. Puede ser que no. Que sepas que te escribí a ti y a María Alonso Puc. Yo por un par. ¿Sabéis quién es María Alonso Puc? es mi o sea, tengo aquí como grado o sea, yo Fernández, luego me voy a borrar ya cerca, luego me variaron su post así que bueno, así que contactar por redes sociales conviértete en fans ayuda y elogia crea un mastermind, un round post esto es coger a gente de tu mismo sector y crear un contenido de valor para tu sector enviar un mail directo, mandar un whatsapp ayudando crear un vídeo o montar una cena de amigos donde cada amigo traiga a alguien desconocido, se trata de ampliar contactos, ¿vale? dime un round post, ¿un buen colaborador? sí lo más importante, cuando contactéis con alguien, aportad valor el otro día yo en mi home tenía dos palabras en el link magnet más puestas, parece que no habrá gente que lo habrá visto bueno pues, justo Begoña me dijo, Ivana, supongo que ella es muy comedida supongo que lo habrán pinchao, pero ah, tienes una palabra mal escrita y te falta una pila o no sé qué, ¿no? dijo, ay, qué guay es copy vale, cuando me había encontrado un copy aquí, voy a la recupe a ver, Begoña, es guay, me ha dado sin esperar ¿vale? y esto lo podéis hacer continuamente yo le llamo el networking del fallo o del acierto si tú eres copy, puedes ir a cualquier web y aportar valor si tú te dedicas a crear webinar su poder, sí, te van a aprender y decir, si creas un webinar de esta manera te va a ir de coña y la persona te puede decir, sí, pero yo no tengo ni idea vale, pero yo te lo puedo ir, yo te puedo ir pues este presupuesto ha costado para pin, pam, pin aportar valor ¿vale? así que mi networking es muy happy muy, muy happy os tengo que decir que en mi comunidad ahora en 80 miembros se han producido unas 300 colaboraciones e ingresos valorados en dos años de 200.000 euros entre ellos el negocio que se produce entre ellos de clientes, de proveedores, de demás pero es que aquí hay gente de la comunidad no sois lo persona que soy de apoyaros o sea, esta filosofía que os estoy contando mi comunidad está ahí continuamente y de ahí sale mucho, mucho negocio así que yo os animo a que dejéis el individualismo que rompáis esa burbuja que nos tiene atrapados y que empecéis a colaborar con otros mucho de este individualismo tiene que ver con placer placer es maravilloso los medios de comunicación es maravilloso tenemos que estar informados pero cuidado porque cuando las noticias son cuidado que te notan te hacen daño te danza no sé qué ¿qué se te queda aquí? continuamente cosas malas por lo cual cuando vas a conectar con otro conectamos con lo que nos decían de pequeño cuidado no hables con desconocidos pero yo ya tengo 40 años ya puedo hablar con desconocidos ¿vale? pero muchas veces nos están metiendo ideas para que no tomemos acción hay que desconfiar o hay que confiar yo siempre confío mientras no sé no sé lo contrario me va bien así que la vida es un espectáculo del más bonito colorido y divertido o así lo veo yo aunque también ¿preparados? genial vale ahora lo que vamos a hacer primero lo voy a hacer yo para que lo veáis y luego lo hacéis el resto ¿vale? a ver que voy a pedir voy a pedir ay que guay esto de pedir vale ¿conocéis algún sitio que necesite información motivante sobre networking? que estuviese interesado en una ponencia como la que os acabo de dar ¿sí? necesito tu tarjeta no ya vale ¿alguien más? me la das luego ¿alguien más? vale Ross también tres tarjetas tengo tres tarjetas ahora cada uno de vosotros podéis hacer lo mismo ¿vale? ¿tienes claro tu objetivo en el networking? ¿Celia? creo vale si no yo voy a hacer de traductora ¿vale? ¿de aquí? ¿conocéis a alguien que y di lo que quieres? ¿conocéis a alguien que pueda necesitar música para un evento o alguien que necesite mejorar su voz? ¿no? si quedamos las tarjetas ¿no? 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 ¿conoces algún emprendedor que esté en fase de extensión y necesitas un especialista en Facebook ¿eres? para allá ¿se parece? ¿se va? ¿se va? ¿se va? ¿se va? ¿se va? ¿se va? ¿se va a guardar? ¿Conoceis a alguien que pueda saber consolidar y gestionar su gestión de empresa para hacerla crecer? ¿Conoceis a alguien que necesite armonizar una partida de su vida y de acuerdo a través de su casa o personal a través de online? ¿Conoceis a alguien que no duerma bien o que no se sienta bien o que esté agobiado con que no encuentra pareja? ¿O el dinero? ¿Que esté agonando el dinero? ¿Conoceis a alguien que quiera una tabla de Instagram? ¿Que necesita formación también de Instagram? ¿Conoceis a alguien que quiera una tabla de Instagram? ¿Conoceis a alguien que quiera una tabla de Instagram? ¿Conoceis a alguien que necesite una web o necesite cambiar la que tiene porque no le funciona bien en nuestra comunidad? ¿Conoceis a alguna mujer que esté estancada profesionalmente y que quiera reinventarse o saber qué quiere hacer de su vida? ¿Conoceis a alguien que quiera una tabla de Instagram? ¿Conoceis a alguien que quiera una tabla de Instagram? y sobre no dar un paso atrás antes de tiempo separado profesional. Alguien de recursos humanos, igualdad, diversidad, etc. Dale. Gracias por ver el video.